Tengo una novia Que toda esa bola le agarre en el ritmo que lleva la cola Tengo mucho miedo que toda esa bola le agarre en el ritmo que lleva la cola Cuando en el cine nos queremos divertir, mucha gente bola En la taquilla nos tenemos que formar, haciendo una cola Pero si ella los boletos va a comprar, ella no hace cola Tengo mucho miedo de toda esa bola Le agarre en el ritmo que lleva la cola Tengo mucho miedo que toda esa bola le agarre en el ritmo que lleva la cola Tiene una gracia de la cual al caminar, todos se enamoran Todos los hombres le encuentran un no sé qué, que los alborota Y si el domingo con ella voy a bailar, se forma una cola Tengo mucho miedo que toda esa bola le agarre en el ritmo que lleva la cola Cuando volvemos por fin de la diversión, mucha gente bola Allí en el cine en la parada del camión, hacen una cola Y si mi novia se quiere ir a formar, ella no hace cola Tengo mucho miedo que toda esa bola le agarre en el ritmo que lleva la cola Tengo mucho miedo que toda esa bola le agarre en el ritmo que lleva la cola Todos a 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 la cola